El suicidio es una de las decisiones más radicales que puede asumir cualquier persona. El suicidio, como todo fenómeno social, es multicausal y responde a una compleja red de situaciones, vivencias, circunstancias, emociones y emociones. Y sentimientos que llevan a una persona a decidir quitarse la vida. En 2005, el Inegi reportó que en nuestro país hubo 2.970 suicidios, más otros 227 casos en que las personas que lo intentaron no lograron quitarse la vida. En ese mismo año, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, el Distrito Federal y Veracruz concentraron 1.136 de los suicidios ocurridos en México. Es decir, poco más de la tercera parte del total de los registrados en el país. Y de esos 1.136, 989 trabajaban en actividades de pesca, del campo o en la industria de la transformación. O sea, eran campesinos u obreros. Actividades con menos remuneración económica y más asociadas a la pobreza en nuestro país. El suicidio es la segunda causa de muerte de los jóvenes mexicanos entre los 15 y los 19 años, después de los accidentes de circulación. Según un estudio dado a conocer recientemente en México, se estima que la mayoría de los 3.200 suicidios que ocurren en promedio al año en México son de personas entre 11 y los 20 años. Bienvenidos, bienvenidos amigos a TV Médica. El día de hoy, como usted ya seguramente lo notó en la cápsula con la que abrimos este programa, el tema que tendremos la oportunidad de abordar es precisamente el suicidio. Y para ello tenemos la fortuna de contar con la presencia del doctor Benjamín Becerra Rodríguez, médico adscrito al Hospital Civil de Guadalajara, con quien tendremos la oportunidad de charlar en relación a este tema. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por su invitación. ¿A qué se le define como suicidio? Bien, la palabra suicidio es aquel acto en el cual una persona decide autoagredirse y tiene como consecuencias la muerte. En repetidas ocasiones escuchamos hablar de suicidio y las connotaciones son muy diferentes. ¿En qué sentido? De que cuando escuchamos la palabra suicidio la asociamos con manipulación, chantaje, querer llamar la atención. Y esta es una excelente oportunidad para mencionar que cuando una persona se lesiona, se autoagrede, es una persona que está sufriendo. Sabemos, como dice la Organización Mundial de la Salud, que aproximadamente el 90% de las personas que intentan suicidarse, o sea, 9 de cada 10, son personas que están en relación con alguna enfermedad mental. Y el problema es que las enfermedades mentales no se ven, se sienten. Y no hay un método diagnóstico para detectar una enfermedad mental. Y es por ello que en repetidas ocasiones nosotros tenemos problemas para crear esta conciencia de que cuando una persona se intenta suicidar, es que es una persona que sufre. Es una persona que no encuentra la alternativa que generalmente se encuentra para resolver algún otro problema. Por ello, aquella persona que intenta suicidarse es una persona que sufre. Y la definición es aquella persona que se autoagrede y que tiene como consecuencias la muerte. Hay un término que, bueno, yo no logro entenderlo, pero ¿qué significa parasuicidio? Es un término que generalmente se utiliza para todas aquellas actividades que tienen relación con riesgo de perder la muerte. Por ejemplo, hay actividades, los que practican el paracaidismo, el automovilismo, todos aquellos deportes de alto riesgo, de alto impacto. Se ha visto que de alguna manera estas personas tienen de fondo algo que los motiva a tener estas conductas que de alguna manera no están directamente relacionadas con la autoagresión, pero que con la actividad que ellos desempeñan están en muchísimo riesgo de que esta actividad los lleve a la muerte. O sea, de alguna manera es la osadía llevada a los extremos, en las que se pone en riesgo la vida con toda la conciencia, aunque el propósito no sea perderla. No es la intención perderla, pero aún tienen la conciencia de que cuando hay algún error técnico, estas personas con mucha facilidad pueden perder la vida. ¿Cómo se puede detectar a una persona con tendencia a suicidio, doctor? Esto pareciera que es difícil, pero es más sencillo de lo que nosotros nos imaginamos. Hay diferentes formas por las cuales una persona se puede quitar la vida. Hemos escuchado que la depresión es una enfermedad en la cual es de la enfermedad que tiene más relación con el suicidio, pero hay otro tipo de suicidio. Por ejemplo, aquellas personas que tienen una lesión orgánica, un daño cerebral, pueden tomar decisiones de forma abrupta o súbita, en la cual se pueden lesionar ellos o pueden lesionar a una persona o a alguna situación que esté frente a ellos. Y no es una situación pensada, sino es una situación que por la poca tolerancia y el poco control de impulsos que pueda tener esta persona, en algún momento el resultado puede ser la muerte. Otro tipo de suicidios es en aquellos pacientes psicóticos o lo que la gente le llama locura, o aquellas personas que tienen síntomas fuera de la realidad, que generalmente terminan suicidándose por errores de juicio. No es porque en realidad se quieran matar. Y el que es más común es la depresión, que aproximadamente entre el 65% y el 70% de las personas que terminan suicidándose, son personas que están muy, muy en relación con la depresión. La depresión, si nosotros queremos saber, yo les digo que con cinco síntomas nosotros podemos identificar si una paciente o un paciente tiene riesgo. Una es que definitivamente tenga un estado de ánimo bajo, que tenga por lo menos 15 días donde haya dejado la mayoría de las actividades cotidianas. Ese es un síntoma. Otro es que tenga repercusiones en su desarrollo laboral o en su desarrollo académico. Otro es que el paciente, que este es un indicador muy importante, no duerma. O si duerme, su sueño no es reparador. No hay motivación para hacer las actividades de la vida cotidiana. Y definitivamente cuando la persona se empieza a desprender o a despedir de cosas, son síntomas que nosotros debemos de tomar en cuenta. Doctor, lo invitamos a que nos acompañe a este espacio comercial. Y ustedes, amigos, no se vayan, que continuamos en TV Médica. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!